Con la presentación de más de 20 conferencias y trabajos, se desarrolló el encuentro que incluye todas las aristas del patrimonio. Es reunir el trabajo investigativo y exponer el trabajo investigativo, socializarlo con nuestro sistema, con nuestros museólogos, con nuestros técnicos, con nuestros trabajadores, para poder entonces compartir experiencias, compartir avances de algunos y que otros no han logrado. Un sistema de conferencias que nos permita, en temáticas que son novedosas y que son muy actuales, como algunos tipos de patrimonio que se reconocieron recientemente en la nueva ley que existían, pero que se reconocieron con la nueva ley del patrimonio. Y a partir de esa socialización y de este encuentro, poder entonces emprender una nueva etapa de trabajo hasta el año próximo. Mi investigación es sobre la labor educativa de la Congregación Hijas Mínimas de María Inmaculada en el municipio de Cruz en los años 1925-1961. Que el fin de la carrera de historia de la Universidad de Cienfú es rescatar todas las investigaciones locales que sean inéditas. La política del Museo de la Clandestinidad de Hermanas Giral es mantener viva la historia, que es del periodo de 1952 al 58, pero resaltar después del triunfo de la revolución, el empoderamiento de la mujer, mujer sin fueguera. Nuestro museo, cuando reabra sus puertas, se dedicará a incrementar una nueva sala con la mujer sin fueguera y sus resultados. Es muy importante socializar todo lo relacionado con el patrimonio, ya que el patrimonio no es solo lo que vemos en los monumentos, en las construcciones antiguas, sino también está todo lo que está archivado inmaterialmente, que días en entrevistas, en personas importantes que hay que rescatar para que se den a conocer. El evento se consolida con antecedentes de encuentros que ponderaron las líneas de investigación individuales. De otros eventos que se realizaban en el sistema de patrimonio por los diferentes tipos de patrimonio que existen. A partir de la reorganización pedida por el Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Patrimonio, con los eventos que desarrolla el sistema de la cultura, decidimos hacer el evento de investigación del patrimonio anual y único para todos los tipos de patrimonio. Desde los elementos materiales e inmateriales que caracterizan a Cienfuegos, se socializaron resultados y propusieron cambios que tributan a la conservación de la memoria histórica. Alien Armas Enríquez, Notisur.